El cual habla la ingeniera de ir a retirar el sistema de agua potable aquí en Mazatlán, Sinaloa. Vemos como algunos ya fueron reventados, ¿verdad? Se están cambiando, fueron nuevos. Esto fue lo que pasó donde estaban brotando aguas negras aquí en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Aún no saben cuánto se va a gastar en esta obra. El presupuesto aún no ha dado a conocer por parte de los titulares del sistema de agua potable aquí en este puerto.